En relación a este ayuntamiento contraídas por estas empresas... ...nos va a permitir esa cantidad de carencias y de las cuantidades financieras con las que tengamos que firmar... ...el presupuesto tiene que ser el dinero que completamos directamente los dineros que ingresen a la... ...entonces todo este procedimiento se inició a partir de... ...pero esto se venía conciendo al señor Vintero... ...el Ministerio de Hacienda lo conocimos en bien... ...de la Junta de las facturas que están en su modelo... ...muchas gracias a mi conciencia... ...yo decir que bueno, porque antes parece el señor Montoya que San Antonio yo tenía aprobado... ...de aquí, si mal no recuerdo... ...nos dicen nuevos proveedores ICO... ...y esos nuevos proveedores vemos... ...de mil otros también... ...o sea que si eso se ha escapado o eso no ha figurado... ...se ha cogido también se han quedado fuera... ...y a mí lo que me gustaría es que... ...no entiendo la búsqueda esa del pleno, pero igual... ...el 2012 establecía... ...a favor del segundo punto... ...por una menina... ...perfecto... ...gracias, se levanta la sesión...